Elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala realizaron un nuevo operativo en contra de la trata de personas, un tema que ha generado polémica en la región debido a los altos índices de reportes y denuncias en contra de este tema, por lo que se realizaron diversas acciones con fines de evitar la prostitución en busca de drogas y para detectar otras irregularidades en bares de la entidad, así lo informó el responsable de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala. Como resultado del operativo, personal del sector salud y del Instituto Estatal de Protección Civil clausuraron un bar en el municipio de Jalostoc en Tlaxcala, el cual no contaba con las medidas de seguridad establecidas y violaba algunas de salubridad, así lo informaron las autoridades respectivas. En este operativo participaron además elementos de la Policía Ministerial del Estado, así como de la Procuraduría General de la República y efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así lo indicó la Procuraduría General del Estado de Tlaxcala a través de un comunicado. La Procuraduría General de Justicia en el Estado de Tlaxcala expuso que los elementos policíacos se constituyeron en el bar denominado Andrómeda, donde se inspeccionó a varios clientes, cuatro trabajadoras del lugar y cinco mujeres que presuntamente ejercen la prostitución con el objetivo de verificar que no portaban armas ni tuvieron drogas. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio K.